Hola mis amigos de todo un poco más en el día de hoy pues tengo la mañana entera queriendo grabarle este videito para hablar acerca de las pestañas y nuestras pestañas que siempre estamos encima de ella que si nos maquillamos tenemos que ponernos rímer porque si no nos ponemos rímer si no nos ponemos rímer entonces nuestras pestañas con el maquillaje que nos ponemos pues se ven un poquito blanca un poquito como como con polvo entonces si no nos ponemos tenemos esta pestaña que son muy finita o que son muy cortita y entonces también son incómodos para nosotros entonces de todos modos es un problema pero hay muchas veces que nos maquillamos o no nos maquillamos y queremos que nuestras pestañas se vean más realzada más viva y si nos maquillamos pues muchas veces nos maquillamos pero no lo queremos con el rímer porque solamente queremos tener un maquillaje sencillo porque simplemente queremos maquillarnos para algo rapidito pero queremos llegar a casa a pasarnos una una toallita por el rostro y acostarnos pero si tenemos la mascarilla hay problema porque entonces ya hay verdaderamente que hay que buscar un un líquido para quitarnos pues la mascarilla porque no es fácil de quitar con el agua solamente con agua y jabón se nos riega y todo eso no 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 vale entonces qué pasa para esas ocasiones donde nosotros no queremos ponernos rímer sino que nos queremos maquillar pero si no queremos ver bien pues para esta ocasión yo utilizo esto si ya ya se me ha acabado casi bueno pero ustedes lo ven ahí y esto fue el frasco de una mascarilla que yo mandé a comprar la santo domingo porque me encantan pero es una máscara que es transparente es solamente como para darte un poquito de volumen pero no sé qué ha pasado que ahora esa misma mascarilla la hacen y se va como como poniendo pastosa y se va quedando como acumulada como fea se va quedando en la pie en la en la pestaña entonces ya para mí no fue tan factible ya la niña se está regando vuelvo ahora ok aquí estamos de nuevo entonces este es esto era un rímel un rímel transparente entonces qué pasa que yo acá tengo algo más que un rímel aquí yo tengo en este frasco que ya estaba vacío yo lo que tengo es aceite de oliva porque aceite de oliva porque ustedes dirán por qué aceite de oliva aceite de oliva para las pestañas y es que libanesa está loca no no estoy loca el aceite de oliva como ustedes saben es un líquido que es extraído de las aceitunas que viene del árbol de oliva que pasa que este aceite es muy rico en vitaminas minerales tiene bastante pues compuestos nutritivos y muy benéfico para lo que es nuestra piel nuestro cabello y también para las pestañas eso es excelente entre las vitaminas que tiene este aceite tiene vitamina e que es esencial para el crecimiento del cabello y de las pestañas pero también tiene propiedades antioxidantes y aparte de eso pues tiene vitamina c que es muy bueno en lo que es el colágeno y por lo tanto pues es excelente para nuestras pestañas para nuestra piel para nuestro cabello pero no se queda ahí también tiene ácido graso que ayuda a mantener a mantenernos a humectado también nos ayuda a que nuestras pestañas crezcan de forma saludable y con mucho 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 volumen y mucho más sanas y fuerte entonces de ahora para adelante usted en ese momento que usted no se quiera maquillar pues venga y póngase que usted no se quiera se quiera maquillar pero no se quiera poner rímel venga y póngase un poquito de aceite de oliva en sus pestañas que eso le va a hacer que usted tenga una apariencia de que tiene de que tiene el rímel pero no lo va a tener o sea no lo tiene en realidad no tiene la necesidad de que cuando se tenga que quitar el maquillaje si no se quiere lavar la cara no importa solamente se pasa una toallita y sus pestañas se la deja a sí mismo porque es ideal para pasar la noche si usted por aquí oye razón no me tiene confianza y no quiere o simplemente no quiere salir en el día con un aceite de oliva puesto en su pestaña pues simplemente agarre en la noche y cuando usted se retire su maquillaje venga y póngase un poquito de aceite en su en su en su pestaña y problema resuelto porque es excelente lo único que tiene que necesita para esto es un frasco y por supuesto un aceite de oliva así que ya sabe utilicelo porque es excelente utilicelo para sus pestañas lo puede utilizar yo por ejemplo le agrego un poquito a la crema para ponerlo en la piel hago tratamiento y también le agrego aceite de oliva para que me me dé volumen me ayude con mis rizos para que no se me frise el pelo para que el pelo me crezca mucho más mucho más bonito es excelente así que hágalo y se acordará de mí de todo y